Hola a todos, soy Merce y les hablo desde el arte culinario. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer unas verduras con salsa bechamé al horno. Y empezamos con los ingredientes. Aquí tenemos un brócoli mediano, bien limpio, bien cortadito. Tener mucho cuidado con la limpieza del brócoli. Ahora tengo esta papa que he troceado, que son dos patatas grandes, holandesa. Para nuestra salsa bechamé vamos a necesitar cebolla, cortada bien, troceada bien pequeñito. Vamos a necesitar unas dos cucharadas de pantequilla, sal a gusto y maicena, maicena, unas dos cucharadas y leche. Y para gratinar la verdura vamos a necesitar el queso rallado. Aquí tenemos una ollita, le vamos a poner el agua, agua hervida, agua hirviendo. Y vamos a agregar las dos patatas grandes, que son patatas holandesas las que las estoy poniendo, para que no se me vayan deshacer, no le vayan a poner papa harinosa, porque se le deshace. Entonces vamos a ir colocando las patatas y le vamos a poner un poquito de sal a gusto. Después que ha hervido unos ocho minutos la patata, le vamos a poner el brócoli, porque como el brócoli ablanda muy pronto, entonces enseguida cinco minutos y ya va a estar esto. Estoy poniendo una sartén caliente y la mantequilla. Vamos a derretir la mantequilla. Dos cucharadas de mantequilla le vamos a poner, depende de lo que usted quiera, o sea, si usted va a hacer más verdura de la que yo estoy haciendo, tiene que ponerle el doble de mantequilla, el doble de cebolla, la salsa tiene que ser el doble. Y le voy a poner la cebolla, troceada, muy chiquitita. Entonces ya colamos la papa, ahora vamos a colar el brócoli, que no tiene que estar hecha las verduras. Ya colamos nuestra verdura, está escurriendo, ahora seguimos con nuestra salsa bechamel. Tiene que estar bien doradita la cebolla, transparente, para ponerle lo demás. Una vez ha dorado nuestra cebolita, como la pueden apreciar, le vamos a poner la maicena. Si no tiene maicena, harina le va bien. Usted le pone harina o maicena. Y le va a poner de esta forma, de a poco, de a poquito, y lo va a ir mezclando. Lo va a ir mezclando, así. En fuego mínimo. Vamos a empezar echándole la leche, de a poquito también. A poquito le vamos a poner la leche. Vamos finalizando con la salsa bechamel, estamos finalizando. Y le vamos a poner la sal. Sal a gusto. Sigue esto de mínimo. Y no deja usted de batir, no deja de batir. En este punto, ya vamos a quitar el fuego. Vamos a poner en nuestra fuente, que vamos a colocar para llevar al horno. En esta fuentecita. Vamos a acomodar todo bonito, que se vea presentable, ¿no? Claro, tenemos que ponerlo así presentable, que se vean las florcitas arriba. ¡Wow! Esta salsa de chamé, se la vamos a ir poniendo. Y así es como terminamos de adornar nuestra verdura, como pueden ver. En este punto, le vamos a poner nuestro delicioso queso. Y al horno, lo llevamos para que gratine de 10 a 20 minutos, lo que usted quiera. Cuando usted vea que gratine el queso, quiere decir que ya está. Bueno, queridos amigos, hemos sacado aquí ya la verdura, con su salsa de chamé. Yo creo que a ustedes les va a salir mejor el gratinado de arriba, porque mi horno no es tan bueno para gratinar. Pero, con mi horno así ha salido. A ustedes les saldrá mejor. Ahora, lo vamos a cortar. Lo vamos a poner en un plato, que aquí nos espera el platito con un pedazo de listez. Esto está delicioso, mire cómo queda. Mire cómo queda esa salsa de chamé. Estupendo. Ha quedado estupendo. Bueno amigos, hemos llegado a la parte final con esta deliciosa verdura. Y suscríbase al canal. Dele me gusta si le gustó la receta. Comparta con sus amigos. Y conmigo será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina